¿Qué tal amigos? Los saludamos desde el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, su amigo el doctor Héctor Díaz Arzola, director de la Cienciatura en Vista Donal y Comercio Exterior. El día de hoy vamos a continuar con el análisis de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. La compañera Dulce y el compañero Alejandro nos van a ayudar a analizar tanto las notas como las partidas. Dulce nos ayudará con el análisis de las partidas de este capítulo y Alejandro con las notas. Adelante Dulce. En este capítulo vamos a contar con 7 partidas. 79.01 Zinc en Bruto 79.02 Desperdicios y Desechos de Zinc 79.03 Polvo y Escamillas de Zinc 79.04 Barras, Perfiles y Alambre de Zinc 79.05 Chapas, Hojas y Tiras de Zinc 79.07 Las demás manufacturas de Zinc Muy bien, ahora vamos con las notas, por favor. Las notas de subpartida del capítulo 79, en la primera, en este capítulo se entiende por, inciso A, Zinc sin aliar, el metal con un contenido de zinc superior o igual al 97.5% en peso. Inciso B, aleaciones de zinc, las materias metálicas en las que el zinc predomine en peso sobre cada uno de los demás elementos, siempre que el contenido total de los demás elementos sea superior al 2.5% en peso. Inciso C, el polvo de condensación de zinc, el producto obtenido por condensación de vapor de zinc, constituido por partículas esféricas más finas que el polvo, estas partículas deben pasar por un tamiz con abertura de malla de 63 micras, en una porción superior o igual al 80% en peso. El contenido de zinc metálico debe ser superior o igual al 85% en peso. Muy bien, hemos concluido con este análisis. Los invitamos a conocer las diferentes opciones que tenemos en el Centro Universitario de Institutos Jurídicos de maestrías. Maestría en Derecho Fiscal, maestría en Derecho Donero y Comercio Exterior, maestría en Derecho Penal y por supuesto también el Doctorado en Derecho Donero y Derecho de Comercio Exterior. Muchas gracias.